Chicos, el sartenazo de ayer, esto es sartenazo numérico, no sé cuánto. 16. 16. Creo que ayer le conté tapa de pronto. No me he tenido la boca, arvinale. Creo que ayer le conté tapa de pronto que Karina, la princesita, estaba en un momento. Karina, la princesita. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Qué mentira? ¿Qué es mentira? Acá está. No está pasando. Ahí está. Pero eso no es que está llorando porque sí. Bueno, está mal. La chica está mal. Bueno, ¿quién habló? ¿Quién? Ah, ¿quién habló? ¿Quién? El Kun. El padre del Kun. ¿Qué es el mano? Pero el nombre del Kun, ¿qué dijo? Bueno, escuchá lo que dijo el padre del Kun, abuelo, que es el representante. Dígame. Karina, ahora, Karina está con el Kun en Inglaterra. Ahora. Entonces no están separados. El pibe, el Kun, tiene un hijo con Janina. Lo mandó el pibito a Buenos Aires y cuando viaja uno, vuelve el otro. Entonces no estaban peleados. No estaban peleados. Estaban en crisis. El tema es sacar la depresión, el tema. Ah, por estar separada. No es lo que todos estaban peleados. Por estar separada se deprime, porque no vive con él. ¿Por qué llega esa relación? Por los que estén bien seguidos. No sé, ella está mal, chico. Y lo dice el padre del Kun. ¿Qué dice? Lo que sí le pasó es que tuvo un bajón de presión. Claro, le preguntaron si estaba deprimida. Y entonces dice, lo que sí le pasó es que tuvo un bajón de presión. Ella viajó ayer a Manchester y hoy Benjamín llegó a la Argentina. Lo que yo te decía. Y no el pibito y se va a ella. Y la relación con la empresa que la tiene contratada. La empresa Fénix, que le había propuesto como 38 shows y ella había hecho 8. Eso lo contamos ayer. Yo hoy me lavo la mano y digo otra cosa. Digo lo que dicen ellos. Dice, con Fénix estamos en un parate con la empresa. Porque desde el año pasó que la putada no le paga a Karina. Chico, yo no la hago responsable. Entonces había otra cosa. Bueno. Todos los shows que nos pautaron los hicimos. Faltamos a casi, no faltamos a casi ninguno, dice. Después, al no estar cobrando, Karina decidió frenarlo hasta que se pongan al día con todos los pagos. El tema se está solucionando por la vía legal. Así que por eso también Karina desapareció. No hace los shows. No le están pagando. Eso lo dice el padre del consejero. Moria la va a ayudar a Vito. Ah, te dije. Por ahora te dejo él. Ah, lo dijo? Chicos, la información de...